La Muestra de Diseño La Muestra de Diseño La Muestra de Diseño Una colección inspirada en lo que son las ursulinas que es basada en el ex colegio Santa Ana Muy feliz de estar participando y ayudando ¿Cuáles son los vestuarios que usted ha presentado? ¿Cómo? He presentado un vestuario súper sobrio perna súper lánguida con colores súper neutros Marco Gutiérrez, encargado del sector de moda del programa junto a la marca de ropa Papingüe Maminga participaron con sus nuevas propuestas Todos los diseñadores nos reunimos y dimos todos de nosotros para armar colecciones y armar este show para que puedan lograr recordar fondos Todo esto se realizó en beneficio a las aldeas infantiles S.O.S. Casa Corp nos ayuda con el 30% del ingreso de las entradas y también estamos ahí con el almacén donde tenemos productos de distintas personas empresas, artistas que se suman también para colaborar con todos los niños